Los servicios que la cooperativa brinda, lo más importante son agua y saneamiento y el área de Comaco Salud. Y además tenemos la fundación que nos permite desarrollar actividades culturales. Nos encontramos ahora en la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Nuestro tratamiento es muy, muy importante por el simple hecho que estamos volcando a los ríos el agua libre de contaminantes. Todo este desarrollo que estamos haciendo de tratar el agua por osmosis inversa para poder descarbonatar el agua lo máximo que podamos. Estamos en periodo de prueba y vamos a poder comparar con la nanofiltración a ver cuáles son los dos procesos que funcionan mejor. Para mí ser cooperativista es ser solidario. Y qué mejor que ser solidario no solo con la comunidad sino con el mundo entero si fuera posible. ¡Gracias! ¡Gracias!